Yo tengo el orgullo de ser Nayarita Esa tierra santa, tierra del Señor Sus hombres son machos y no se les quita Sus hembras re chulas son todo un primor Nosotros sabemos querer a la buena Cuando a una hembra amamos, curamos amor Hay del que se meta, tiene su condena Le rajamos la alma, palabra de honor Tierra ardiente, cuna de valientes Hay ardos y altivos hacia Nayarit Nayarit Cuando yo me encuentre por tierras lejanas Antes de olvidarte prefiero morir Cada Nayarita es todo un patriota Si la patria llama vamos a pelear La vida ofrendamos, nada nos importa Por ver que la patria siga en libertad Oh raza de bronce que forma mi estado Cada uno llevamos un sello de honor Siendo Nayarita está garantizado Morir por su patria, su hembra y su honor Tierra ardiente, cuna de valientes Callardos y altivos así es Nayarit Nayarit Cuando yo me encuentre por tierras lejanas Antes de olvidarte prefiero morir Que linda es mi tierra Nayarit Qué lindo es Tepic su capital Qué lindo es su puerto de San Blas Acogedor para vivir y amar Qué chula es la hermosa Compostela Chau 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 Chau